Bueno, estamos aquí reunidos con los chicos de ATIS, en un café, se termina una reunión y aprovechamos la ocasión para preguntarle primeramente, ¿qué es esto que llaman ATIS? Bueno, hola a todos, ATIS es una agrupación de taxistas y de clientes solidarios que busca permanentemente trabajar para todos los taxistas. Para todos, no importa de qué sector sea. No, no importa de qué sector, no importa si es titular, no importa si es chocer, es todos los taxistas, tiene certeza. En el reconto de las cosas que ha hecho ATIS, ¿qué me podrían contar de los logros, si se quieren, que ha conseguido ATIS? Puede ser, puede ser. Yo también, muy bien. Hola, ¿cómo están? Y lo que tal vez lo más importante y más significativo y que más trascendencia tendría sido un convenio que se motorizó desde ATIS y después firmó el Sindicato de Conductores de Taxi con la cooperativa de Viviendo Horizonte. Se consiguieron importantes beneficios para la familia taxista en la cooperativa de Horizonte. No puedo hablar con todos. Ah, bueno. En estos momentos, digamos, ¿qué están haciendo? ¿Qué fue lo último que hicieron? ¿Qué nos pueden contar? Bueno, ahora estamos consiguiendo convenios con descuentos especiales, muy especiales, con empresas de automotor para lograr que el taxista, su familia, tenga el vehículo 0.8. Su familia o el vehículo para taxis. ¿Cómo se haría el vehículo para taxis? Y se está hablando del K más, K nuevo con baúl, donde los beneficios principales que es lo que necesita el taxista es, por ejemplo, le regalan la pintura del auto, le regalan cuotas, de acuerdo a cómo se ha adjudicado el auto, y en el momento es el auto más barato que hay para el segmento taxista. Y aparte es excelente el auto, es muy lindo. Muy grande, baúl espacioso, muy, pero muy cómodo. Igual estamos continuando, es decir, para todas las otras marcas también estamos buscando la mejor propuesta para que todos los taxistas puedan tener un rey. Me preguntan en la calle muchas veces, ¿cuánto es lo que cobran ustedes? ¿De qué? No sé, porque dicen, hay que siempre, o sea, como que nadie hace nada gratis. Mira, hay un concepto que hay que terminarlo de radicar, el concepto que es solidario. La solidaridad es un acto de justicia y no es caridad. Un acto de justicia y eficaz implica que vos lo hacés porque tenés ganas de hacerlo y no buscás ningún beneficio pecuniario o monetario atrás de esto. Es un concepto que está muy fuerte en la sociedad, pero que en nuestro caso lo desmentimos afortunadamente. ¿Por qué lo desmentimos? Bueno, nosotros lo hacemos porque tenemos ganas de hacerlo, porque consideramos que es necesario hacerlo, porque consideramos que no puede ser que todo lo que haga tenga un valor monetario. Hay cosas. El hecho solidario como hecho de justo, como hecho de justicia, no tiene precio, no se cobra. Simplemente se hace o no se hace, pues actis está haciendo. Sí, además cabe aclarar que cada beneficio que nosotros vamos consiguiendo para toda la comunidad de los taxistas también nos beneficia a nosotros. Es decir, cuando conseguimos un descuento en el auto nos beneficia, cuando conseguimos un plan especial para la casa también nos beneficia a nosotros. Es decir, si querés encontrarle un beneficio, es este. Y que le estés preguntando una cosa de esa, que tire la primera piedra. O sea, el tema es el siguiente, yo insisto en este concepto, en la sociedad que vivimos, que aparentemente todo se hace por plata. Todo es un intercambio comercial de favores, que implica un valor en pesos. Esto no tiene valor en eso, tiene el valor intrínseco que tiene en sí mismo. O sea, nosotros no nos movemos por plata, nos movemos por ideas, nos movemos por conceptos, nos movemos en hechos solidarios. Si no, podríamos preguntarnos cuánto ganamos por haberse convenido con la cooperativa Horizonte. Y no ganamos un peso, no ganamos nada. Gana el compañero taxista que fue y se benefició con eso. Y si nosotros nos anotamos en cooperativa, deseamos tener el mismo beneficio. Que no hay nada más. Hay que desterrar esa mentira vulgar como audios que están circulando, que nosotros pretendemos instalar Uber con el 4K. Lo cual lo desmentimos, afortunadamente, es una mentira de base de estofa. El que inició esa comidida ridícula, sin sentido, no sabe de qué está hablando. A lo mejor está hablando de sí mismo, pero no está hablando de algo. No, tal cual. Son varios los beneficios que venimos consiguiendo. Por ejemplo, descuento en el comercio. En Tarquino. En Tarquino, en el club de pileta y gimnasio. Y dos. Ergo Club. Ergo Club que tiene la pileta en el ACB, ¿no es cierto? Que yo estoy teniendo ahí. Que usted está subproducuando. Que ahí no cobre nada. Es lo contrario, pago. Un poco menos por el convenio que ATIS consiguió para los taxistas. Para todos los taxistas. Sí, exactamente. En cualquier sector de los taxistas. Es más, no es que tienen que tener alguna adhesión especial con ATIS. No hay política, no hay sindicato ni nada. Vengo por el convenio especial que consiguieron para los taxistas. Para el taxista, para la familia del taxista. Volviendo un poquito a lo otro. ¿Qué están haciendo? ¿Cuáles son los pasos? ¿O hacia dónde está caminando ATIS? ¿Cómo estamos los de la casa? Todavía no. Hay un proyecto muy interesante. Que va a ser tal vez lo más importante en la historia de ATIS. Que estamos trabajando sobre eso. Que hay gente interesada para que articulemos con ellos. Que hay que sentarse a hablar. Es un proyecto a largo plazo. Es un proyecto que pretende ser sostenido en el tiempo. Y como todo proyecto a largo plazo. Y que pretende ser sostenido en el tiempo. Necesita mucho trabajo silencioso. Mucho trabajo de hormigas. Y que entendemos que no se puede estar prometiendo. Hasta que al menos no tengamos gran parte de ese proyecto. En marcha. Se va a enterar porque lo vamos a difundir. Porque va a ser todo. Va saliendo como está saliendo. Un gol de arco arco. Va a ser un gol de arco arco. El gol que le hicieron a la gente. Mientras le decimos que guarden los recuerdos. Es poco. ¿Están guardando los recuerdos que tengan de taxi? De lo que sea. Desde una tiqueta vieja. Un reloj. Lo que sea. Un uniforme viejo que tengan por ahí. Algo que tenga que los identifique como familia taxi. Otra preguntita que queda en el tintero. ¿Cualquiera puede ser de Ati? ¿Están buscando que se sume gente? ¿No están buscando? Únicamente que tenga ganas de trabajar. Nada más. Se puede sumar cualquiera. Con ganas de ser solidario y que tenga ganas de trabajar. ¿Algo para comunicar al compañero taxista? Sí, hay muchas cosas para comunicar. Sobre todo al compañero chofer de los taxistas. Nosotros estamos pretendiendo un acercamiento con todos los sectores del taxi. Tenemos prioridades muy claras dentro de Ati. Pero básicamente es todos los compañeros taxistas. Sobre todo y así es también. Chófer. Chófer. ¿No es cierto? Estamos abiertos a qué permisionario quiere participar. Pero que tenga bien en claro el permisionario que no es la prioridad. La prioridad lo tiene el chofer de taxi. Y después si quieren otra entrevista, fundamentamos. Y que bueno, pensemos entre todos un poquito qué actividades se pueden proponer para la Unión. Es muy importante que estemos unidos porque la verdad que vivimos la misma todos los días. Tenemos más o menos los mismos objetivos. Todos queremos progresar. O sea, un poco, vayamos pensando en la unidad, ¿no? En esto de qué vamos a hacer el chofer. Vayamos pensando en la unidad que es muy importante para progresar. Listo. Muchas gracias por su tiempo y bueno, que sigan adelante con los proyectos y las buenas intenciones. Que les presentan buenas ideas. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Gracias, que anden bien. Gracias.